Calvillo Seguro Los valores universales restauran el tejido social. Seguridad pública y participación ciudadana. Con el objetivo de reconstruir el tejido social, difundir y poner en práctica los valores humanos universales, se diseñó e implementó el programa Presidente Contigo. En un día completo de trabajo en cada escuela, con actividades y dinámicas que facilitan la comprensión de los temas, se involucra la participación de alumnos, maestros, directivos y padres de familia. En Presidente Contigo se promueven acciones preventivas de seguridad y convivencia social, se facilita el acercamiento con los cuerpos de seguridad pública y se enseñan acciones simples pero efectivas en situaciones de emergencia. Personal de prevención del delito, Binomio Canófilo y Polipayaso, participan apoyados por elementos operativos. Con diversas dinámicas, se enseña a los escolares a pedir el auxilio de las corporaciones de seguridad en situaciones de emergencia y se les enseña a detectar conductas inapropiadas. El programa ha entregado resultados positivos hacia las comunidades estudiantiles y va acompañado con diversas acciones de mejoramiento de las escuelas con la colaboración de las dependencias municipales. Prevención y acción para mejorar la seguridad pública Para brindar seguridad a los ciudadanos y a sus bienes y propiedades, se han implementado diversas estrategias. El grupo táctico se integró en las operaciones nocturnas, incrementando las detenciones por faltas administrativas y logrando el aseguramiento de armas y drogas. Se establecieron puestos de seguridad policial en los límites con Zacatecas y en los accesos del municipio. Al mismo tiempo, se incrementaron los patrullajes en carreteras y terracerías de esa zona para inhibir la presencia de integrantes de la delincuencia organizada. Con mantenimiento correctivo y preventivo, combinado con la asignación a solo dos patrulleros cada unidad, se pasó de seis unidades a tener 15 patrullas y cuatro motocicletas en patrullajes constantes. Mi nombre es Araindra. El programa de Presidente Contigo me pareció divertido. Aprendí muchas cosas. Mi nombre es Manuel Alejandro. Me gustó mucho la del Presidente Contigo. Los valores. Me gustó mucho el payosito Pincelito. No pintar en las bancas porque se van a ver feas y tirar la basura en el bote. Tenemos que tirar la basura en su lugar y no pintar las paredes. Mis compañeros y yo nos la pasamos muy padre. El Presidente y su esposa vinieron al evento. El Presidente es bien buena gente y el payaso era muy chistoso y nos enseñó muchas cosas buenas. Todos estamos muy contentos. Porque nos divertimos mucho. 100 días de acciones de la mano contigo. En este recuento de acciones de la mano con los ciudadanos, hemos destacado las tareas extraordinarias realizadas, sin dejar de lado que la marcha diaria del Gobierno Municipal prosigue. El trabajo diario con el acompañamiento y el acuerdo de los ciudadanos es fundamental para mantener a la sociedad organizada, haciendo equipo con el Gobierno y construyendo juntos el futuro que todos deseamos. Por tu participación, por tu aportación, muchas gracias.